bueno entonces este wendy yo creo que por ahí tenía lista una cena hace como dos horas pero todavía es normal después de esta corrida que dimos yo creo que así vamos a entrarle con todo a eso mañana a las 7 de la mañana aquí otra vez viene mañana y temprano así que siempre se atrasó el vuelo y hasta mañana llega a las 7 de la mañana y va a ir nando y la y la chapu para traer por su mamí vale la pena cualquier sacrificio el tiempo se van a las tres a las calas y están de regreso aquí te va a al final quien te va a ser compañía y te va a sentir solita y se le queda viendo a chico dice my god es un niño dice enano que no hay niño pero la tiene como niño la mente la mente inocente es que la mente la tiene como niño a mí me dicen el mago de 4k te dice si bueno muchas gracias por los regalos amigail pero sobre todo sobre todo gracias por ese feeling que viniste que viniste con esos ánimos que viniste aquí a visitarnos y la verdad que los regalos son son irrelevantes pero se agradecen así que muchísimas gracias porque sé que lo hacen con mucho de corazón y con mucho esfuerzo de conseguir lo primero el gasto después traerlo desde allá hasta acá y luego desde san miguel de san miguel desde san miguel manejando cinco horas por llegar hasta acá ella sola con los niños camaradas sin parar sin comer sin nada imagínense no cualquier mujer tiene esos huevos y madre soltera y madre soltera verdad pero aquí varios padres que están dispuestos bueno bichos que están dispuestos a ser padres ay hasta otro mira hasta otro no 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 Erick 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 ¿Qué onda Erick? Erick ята ayer vino a un camino a el aeropuerto ah ok él le dice Sirilagua ah ok él también tiene su canal ah ok entonces le hice el favor de venir hasta él y entonces venimos a comer a holoca y nos dan los latas y el año y la lluvia y el año uno ya está oscuro y yo mismo como caballero héctor 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 y aquí está ahorita allá no chorro porque estaba solito no pero está fácil porque no lo deja dormir el cuarto de paso de cuarto Dice no entendía tu reloj, no entendí Dísela a Nessu, le van a dar chicharón o lo van a hacer chicharón Lo van a hacer chicharón Definitivamente Y entonces me acordaron que me jodiste a venir aquí Y estaba yo yendo súper feo Y iba yo ahí despacio Y mi amigo me decía Vete dirigiendo en la línea Pero la cuestión es que ni la línea no se podía ver Nada, nada Y yo iba ahí despacito Y yo iba, ay Diosito que separe la lluvia Y luego el vencilla Y tal vez otra cosa El carro Cuando me bajaron a cenar en una escuelta Y se podía porar el café No, pero entonces me ocurre Cuando está la lluvia, ¿cómo se pone un pájaro? No, nada Se pone tieso el frío Pues sí, mojave tieso Pero varias mujeres de nosotros No tenía ese pensamiento que queremos que separe Si te quedas ahí, la lluvia como quieras Pues sí, no para tan rápido Pues sí, avanzaron que sea despacito Que sea despacio Puede que esté lloviendo cuando se vaya No sé Si necesita que... Suelen los cejas siempre La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia, la lluvia Qué valor No, una pregunta O ya no va a ser... Sí, va a ser infieles y deje infieles Yo creo que Héctor Yo creo que el otro nunca le ha dado una buena hasta ahora Por ahora Ahora ya no va a ser... No, 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 no Dice Héctor Dice Héctor ¿Y qué te pareció la plaga, Abigail? Son muy acogedores Dicen los hombres que son bien acogedores sin el asco Camarada, ya van dos personas que nos dicen los milas de la energía Sin la A sería Sin la A sería No conoce bien de la garza El relajo, el relajo El ambiente, el ambiente, el ambiente ¿Y esos son los tamales? Los tamales que a usted le gustan El despabil, le gusta el despabil A los salvadoreños le gustan el despabil Ey, de verdad, no hay nadie que te regañe, bro, porque pues sí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Solterita, 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 solterita Estoy con ustedes y yo vengo a bajar a ver a alguien Ah, sapo, ¿por qué no dijo eso antes, verdad, sapo? No, pues es así, ya sabes, ¿verdad? Levanta por la casa ¡Levanten la mano a los hombres solteros! ¡Ahhh! 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 Hector así, vea. Y el pelo atrás, vea. Ah, no, yo, yo así. Levanta la mano a los hombres solteros, todos levantando la mierda, es el Chele. Levanta la mano, Chele, levanta la mano a los hombres solteros. Ah, Julio, Julio, levanta la mano a los hombres solteros. Eso. Cree que no tiene controlado. Y en la noche, hule la cámara, ya, jajaba desgraciado. Levanta la mano, desgraciado, en la cámara. No, de verdad, muchas gracias, Abigail. Por acá la vamos a tener, seguimos mañana. Ahora falló lo del pozo, pero ya por la mañana creo que sí va a haber pozo. Así es de que esto continúa. ¿Y si quieres dormir calentito o solo me tiras una llamadita? Sí, solo si quieres dormir calentito. Ah, no le gusta la calor. Si quieres dormir calentito. Cama, a mí se me sube la presión bastante tiempo. Yo soy helado. Si quiero dormir calentita, no más que pasa el aire. Sí, ya. Ahí me gusta el frío, a mí se me baja la presión. Yo le pongo bien heladito. Papi, pero es que ya no tiene una guardería. Yo le voy a enamorar, ¿en serio? Allá en la presa le dio clase. ¿Cómo enamorar? ¡A cómo enamorar! ¡A cómo enamorar! ¡Bien! 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 ¡No, chivas maestras! Sí, sí, es que la muchacha, sí, correcto. Y la muchacha es mi hija. Y él le dice suegra, y suegra, y suegra. ¡Y cuando viene la hija? Nada. ¿Nada? Oye, Wendy, prácticamente ya él le va a tener a leer y a escribir. ¡Bien! ¿Y ahora? Chivo, díganle a la maestra, díganle. Maestra. ¡Hola! hola a mí para mí papá pero primero que le diga soy un hombre inocente todavía y necesito una mujer me hablabas me lo dice el corazón yo llegando pasando, pasando, pasando pasando, pasando no se que estemos hablando Jenny, me avisa Jenny chile para que vea los beneficios estar soltero claro ¿estás soltero vos? ¿estás soltero vos? ¿estás soltero vos? no lo conozco pero entonces a comer, a cenar porque hay flauta riquísima y nos vemos mañana